El gimnasio MG Training cuenta con la modalidad de CrossFit que otorga múltiples beneficios a la salud, según nos cuenta su instructora. Es un entrenamiento funcional de alto rendimiento, es una mezcla de gimnasia, mezcla de levantamientos olímpicos, entrenamientos cardiovasculares. Los beneficios son la salud en general, a obtener mucho más fuerza, destrezas, muchas habilidades también al entrenamiento cardiovascular, tenemos mucho más resistencia y ayuda en general al beneficio del cuerpo, interiormente como exteriormente se notan los resultados.